Hola a todos y feliz lunes de amor. Feliz inicio de semana. Espero su semana pasada haya sido espectacular y esta sea maravillosa. Si no han pasado por mi canal y ya han visto mi último video donde les explico cómo lograr eso que quieres, cómo lograr cualquier cosa, pues los espero por allá. Y también está por acá por la pantalla. Pueden pasar por mi canal, suscribirse a mi canal. Es totalmente gratis como siempre les digo. Y si les gusta mi contenido, pues darle like y a la campanita de notificaciones para que sean los primeros en recibir todos mis videos. La semana pasada les dejé en mi Instagram que si no me siguen por allá, vayan corriendo, corriendo, corriendo y síganme, nines con ley, igual todo con minúsculas está por acá por la pantalla. Vayan a seguirme. Bueno, yo casi todas las semanas les dejo pues un recordatorio y el de esta semana era algo así. Es decir, no te quedes con las ganas. No te quedes con las ganas de nada. De nada. Siempre y cuando no te dañe a ti mismo y no dañe a otras personas. El tiempo en que estamos en este mundo es muy corto. Por tanto, intenta disfrutar al máximo esos momentos de felicidad que tenemos en ocasiones, porque no siempre somos felices. Bueno, en esas ocasiones inténtalo disfrutar al máximo sin que te importe nada. Y además de eso, si ahora mismo tienes pena, tienes vergüenza por hacer algo y ese algo que quieres hacer te hace feliz, pero te da pena hacerlo, pues inténtalo de verdad. Olvida ese miedo, olvida esa vergüenza. O sea, no hay que tener nada de eso porque, como les digo, este momento que vivimos, este tiempo en el que vivimos tiene un plazo, tiene un tiempo limitado. Por tanto, ¿qué miedo vamos a tener? ¿A qué? ¿A qué le vamos a tener miedo si ya sabemos el final? Y debemos ser así de prácticos. Por tanto, no tengan miedo a nada, no tengan vergüenza a nada. Para las chicas y para los chicos. Si les gusta a alguien, si les gusta a alguien, díganselo. No se queden con esas ganas. No se queden con eso por dentro de no intentarlo. Díganselo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no le respondan para atrás? Bueno, ya saben. Ya por lo menos se quitaron eso de que, bueno, qué estará pensando o qué dirá o qué pensará de mí. Entonces, díganselo. Vale la pena. Vale la pena decirlo. Vale la pena hacer. Vale la pena vivir. Vale la pena vivir este presente. Disfrutarlo al máximo. Todo lo que puedas. Y si hoy te hace feliz, y si hoy te hace feliz quedarte en casa y no hacer nada, y, bueno, eso no interfiere con otras actividades de tu día, pues hazlo. Haz lo que te haga feliz. Haz todo lo que te haga feliz. Siempre y cuando no sea algo que te lastime a ti o lastime a otras personas. Siempre considerando eso, pues, tú verás. Tú verás qué hace. Entonces, esa es mi motivación de hoy. No olviden pasar por mi Instagram, seguirme por allá, suscribirse a mi canal. Y si llegaron hasta el final de este video, les agradezco muchísimo. No olviden dejarme un like si les gustó y pasar por mi Instagram también. Y seguirme que todas las semanas les dejo recordatorio de algo que considero significativo para mí y creo que también puede ser útil para ustedes. Nos vemos en el próximo lunes de amor. Sé que les estoy debiendo vlogs, que no he hecho ningún vlog. Se los debo. Nos vemos en el próximo lunes de amor. Les quiero mucho. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y estamos para acá. Nos estamos viendo.